Acá te siento, latiendo conmigo, sintiendo tu energía día a día, que va creciendo, llenándome de vida, como nunca antes lo había sentido. Acá estamos, acá crecemos. ACA Salud, cobertura médica integral. En Tigre queremos que los chicos puedan crecer en comunidad. Por eso tenemos las mejores plazas iluminadas, seguras y sustentables. Con suelos reciclados, bancos y mesas ecológicas. Plazas modernas con estaciones aeróbicas, bicicletas y conexión para recarga de celulares. Con mesas de ping pong y canchas de fútbol tenis. Plazas con juegos inclusivos para que todos podamos jugar. Porque no hay mejor lugar para crecer que en una gran comunidad. En Tigre, el futuro está en todos. La estabas esperando. Volvió Nissan X-Trail. Omid Boss es la cobertura médica nacional que te permite consultar médicos de distintas especialidades por videollamada. Estés donde estés. Omid Boss. Viví, nosotros te cuidamos. Creo que con este le dimos en la tecla. Formato clásico, 88 teclas. Es ideal para aprender los primeros acordes y las escalas clásicas. Lima, Santiago, Sao Paulo, Barajas. Estamos hablando de un intermedio. No es clase turista, pero tampoco es clase ejecutiva. Presta atención al color de estas notas. Dominicana. ¿Promo vos? ¡Francés! Bueno, de a poquito. Mira, si te lo llevas hoy, te incluyo una hora de buceo con tortugas. ¿Cómo te suena? ¿Tenés francés? Con tus tarjetas BBVA francés La Tampas, suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA francés. Creando oportunidades. Queridos amigos, ¿cómo están? Hoy no se pueden perder en Marketing Registrado. Vivimos las semifinales de la Copa Libertadores desde otro lugar. Marketing, Comunicación y Gestión. River, Boca y Gremio de Porto Alegre. Charlamos con el presidente de la ITF y de la Asociación Argentina de Tenis sobre la nueva Copa Davis, modelo 2019. Viajamos a México con nuestro futgolfista Sebastián Perichoni que nos muestra las bellas playas de Acapulco. Y volamos a España con nuestros amigos de EAR Europa para conocer la Academia de Rafa Nadal Pordente. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Registrado desde aquí, desde McDonald's al mundo, al continente, a través de nuestra plataforma, no solamente a través de esta pantalla, sino a través de nuestra página web, nuestras redes sociales. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo con muchísima acción. Estamos esperando expectantes las vueltas de las semifinales de la Copa Libertadores de América. River tendrá que ganar en Brasil. Boca lleva una ventaja maravillosa. Habrá que ver qué ocurre en San Pablo frente al Palmeiras. Pero nosotros, como siempre, nos ocupamos de mostrarles la otra cara de la moneda, la otra parte de la historia, lo que tiene que ver con el marketing, con la comunicación, con la gestión. Por eso, durante este tiempo, nos hemos reunido con dirigentes de Boca, de River, de Gremio. Pero, lamentablemente, no accedieron los del Palmeiras, para que ustedes conozcan un poco más desde adentro cómo se trabaja en los clubes semifinalistas de la Copa. Arrancamos con Boca Juniors. Esteban Amoya, gerente de marketing de la institución. Nosotros hicimos todo un proceso en el último, te diría, medio año, un poquito más, un año. Hicimos un recambio de sponsors. Prácticamente cambiamos todos los sponsors que veníamos teniendo en la camiseta. Y la verdad que, un poco, el proyecto tuvo que ver con incorporar marcas importantes a nivel global. En el pecho tenemos una aerolínea, Saquez Catar, que es una de las aerolíneas más admiradas del mundo. En la manga cerramos con Action, que es una de las petrolerías privadas más importantes de la Argentina. Cerramos con Unilever, el pantalón. Unilever es la compañía de consumo masivo más importante del mundo. Entonces, son todas marcas que, y repito, más allá del aporte, del valor económico que pueda tener el contrato, que nos aportan también de lo que significan, ¿no? De lo que significan a nivel mundial. Y sumado a esto, la exposición que está teniendo Boca también, siendo el segundo club en el mundo que tiene una serie en Netflix. Y esto habla también un poco de la trascendencia que tiene Boca como institución en el mundo. Porque Netflix, evidentemente, no elige a cualquier club, elige a los clubes que sabe que puede después tener una audiencia disponible. Y la verdad que eso también nos posiciona de otra manera, porque Boca ya es conocido en el mundo. Estar en Netflix, que es la plataforma de streaming más importante del mundo, también te posiciona porque te están viendo en todo el mundo. Entonces, yo creo que es un recorrido en el cual Boca está cerrando acuerdos con las principales compañías del mundo y también con las principales nuevas compañías del mundo. Lo que tenemos ahora es un gran desafío. Los sponsors ya los conseguimos, que eso fue un primer desafío. Ahora el desafío más importante y más difícil es mantenerlos. Siempre en la teoría del management es mucho más difícil mantener un cliente en el tiempo, pero es mucho mejor, es mucho más redituable económicamente que salir a buscar uno nuevo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es generarles un servicio, darles acciones para que puedan ejecutar sus contratos. Y bueno, básicamente darles un buen servicio, generar lealtad y que ellos estén contentos y que todos nuestros sponsors puedan cumplir con sus objetivos de marketing o estratégicos, por lo cual han apostado su interés en Boca. Para Boca, la Copa Libertadores es una obsesión. Desde que Daniel Angelisi asumió el control del club como presidente, se ocupó siempre de ilusionar a los hinchas. Por una u otra cosa no se dio y está más cerca que nunca. River ya la ganó en el 2014, también ganó la Copa Sudamericana, pero también es un gran anhelo de la institución, habiéndose quedado en semifinales el año pasado frente a Lanús. Pero River se transforma, avanza y la revolución digital llegó al club de Núñez. Más allá del marketing y la Copa, River sigue abriendo caminos para encontrarse con su gente y por supuesto ofrecerle soluciones a las marcas, como el Banco Ciudad que se ha convertido en partner tecnológico de la institución. De todo esto, habla Matías Vareta. River en lo digital ha trabajado incansablemente, por suerte los cambios digitales en materia de los clubes se tienen que dar a nivel cultural. Si hay un cambio cultural grande en lo digital, el cambio se va a ver en las bases y las bases van a reflejar el trabajo que uno hace en lo digital. Todo el cambio digital que viene acompañado de un cambio cultural en lo digital, por suerte nos ha traído muchos beneficios. Los primeros años fueron de orden, de tratar de ordenar lo que teníamos, de tratar de emprolijar en materia digital nuestras bases para comunicar mejor, para vender mejor, para ofrecer mejores cosas. Eso ha surtido un efecto y hizo que sponsors empiecen a fijar también en materia digital, en lo que hacía River y quieran ser sponsors. Y empezamos a incorporar los sponsors digitales. El Banco Ciudad es un caso que hoy va a patrocinar todo lo que tiene que ver con la interacción de figuras del partido o formaciones del partido, algo que en Europa se da de manera muy cotidiana, pero acá no todo siempre es tan cotidiano como fuera y es bueno incorporarlo y que la gente empiece a conocer los beneficios que tiene ser un sponsor digital. Y las marcas lo están entendiendo y hoy el marketing tradicional se está migrando hacia un marketing más digital, a una pauta y una inversión más online, porque el reach que tenés para llegar a la gente a través de un club de fútbol es mucho más directo, es un cara a cara con el hincha que vos tenés y dialogás y de eso se trata lo digital. Si no hay diálogo, no hay interacción, no hay sponsor digital, porque ellos lo que entienden es, lo que quieren de vos es la facilidad que vos tenés para dialogar con tu gente. Nos vamos a Brasil, Romildo Bolzán, presidente del gremio, el campeón vigente de América que llegó al Estadio Monumental y llevó adelante un planteo perfecto, bloqueándole al equipo de Gallardo la posibilidad de acercarse prácticamente al área y definiendo el partido con una pelota parada. Ahora en la arena del gremio tendrá que demostrar su poderío si es que quiere defender con éxito la Copa Libertadores. Así trabaja el campeón de América, te lo contamos claro, en Marketing Registrado. Hay varios ganos, los ganos desportivos, ser tricampeón, pleitear un tetracampeonato, el derecho de jugar una final de un campeonato mundial. Todo esto da un sentimiento desportivo extremamente importante para el club, es un patrimonio que el club tiene. Sua torcida fica con una autoestima muy elevada, con una autoestima muy aguçada, con orgullo de torcer por el gremio. Hay repercusiones financieras y económicas en los negocios, vendemos más títulos, tenemos más asociados, tenemos más venda en nuestro comercio, principalmente en nuestras lojas. Todo esto lleva a una cadena de factos positivos, que torna el club mucho más sustentable y mucho más arrecadador. Una de las partes de la composición del gremio, desde el punto de vista de sus receitas, vamos decir así, el gremio arrecada hoy 75 millones, va arrecadar en 75 millones de reais de su cuadro social. El gremio va arrecadar aproximadamente 38 millones de patrocínios, que envolve patrocínios das camisas, que envolve patrocínio de todas las órdenes, patrocínio del estádio, patrocínio de otras situaciones que el gremio levanta. Licenciamentos vamos arrecadar en torno de aproximadamente 12 millones de reais. Después tenemos los contratos de televisión, que fueron también muy mejorados, nosotros trabajamos en una condición mejor por causa de nuestros ganos de campo, y eso acabó dando una situación de ganos. Entonces, yo puedo decir que el marketing es un factor extremadamente importante para divulgar todo esto, para crear un buen ambiente de ventas y de negocios. Y el gremio pasó a ser, ya hace bastante tiempo, la quinta marca del fútbol brasileño, en un patrimonio de aproximadamente 800 millones de reais. Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. Esta es la mejor parte de nuestro trabajo. ¡Gracias! Cheers.